Gracias, Presidenta. Donde acá cada diputado para usted valía exactamente lo mismo que el de un bloque grande. La verdad que hemos transitado durante todo este tiempo momentos buenos y no tantos. Pero siempre primó el diálogo y el escuchar, el acompañar. Creo que este bloque se ha caracterizado por trabajar. Es un bloque que ha trabajado, cada uno de nuestros diputados ha trabajado y lo ha impulsado ese trabajo, el amor por Argentina y el amor por San Luis. En lo personal me llevo grandes amigos. A usted, a Nicolás, que me alegro muchísimo que esté acá. Marcos Clery, que me ha contenido, me ha hablado y hemos estado con él durante muchísimo tiempo en esta Cámara juntos. A la diputada Gabriela Burgos, que hemos luchado juntos muchísimos leyes penales. A la diputada Cornelia Smith, que éramos vecina de despacho y también hemos trabajado muchísimamente juntos. Y valoro inmensamente poder terminar esta gestión abrazándome y preguntando por su familia con Vicky Donda, quienes en su momento estuvimos bastante enfrentadas ideológicamente, que hoy seguimos pensando ideológicamente diferente, pero le buscamos la vuelta de poder, aún en la disidencia, estar y juntas. Gracias. Señor Presidente, este bloque tiene militancia, una militancia que no entendemos sin una libertad de opiniones. Cada vez que este Congreso necesite militantes, acá estamos, militantes con libertad. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada.